Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración. Las armas hablan de combate, pero también de competencia. Los juegos deportivos incluían batallas y luchas. El mejor o el que sobrevivía ganaba. Esta realidad le sirve a Pablo como ejemplo para hablar de la vida cristiana. Ella es un combate, una carrera, exige acción, decisión, preparación, atención. No vivimos la fe en forma despreocupada o improvisada. Iniciemos nuestra celebración cantando. ¿Dónde está el cariño para con tus hijos? Tierno eres padre con quienes te aman. Tú bien lo sabes de que estamos hechos. Te acuerdas de que somos tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos ponemos ante el Señor, y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Perdón. 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 Perdóname Señor. Señor, ante ti yo pequé, perdóname, Señor. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del demonio, porque nuestra lucha no es en contra de los enemigos de carne y sangre, sino en contra de los principiados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tiniebla, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar el Evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos y también por mí, a fin de que encuentren palabras adecuadas para anunciar resueltamente el misterio del Evangelio, del cual yo soy embajador en medio de mis cadenas. Así podré hablar libremente de él como debo hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca, el que adiestra mis brazos para el combate y mis manos para la lucha. Bendito sea el Señor, mi roca. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es el escudo con que me resguardo y Él que somete los pueblos a mis pies. Bendito sea el Señor, mi roca. Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo y tocar para ti con el arpa de diez cuerdas, porque tú das la victoria a los reyes y libras a David, tu servidor. Bendito sea el Señor, mi roca. Aleluya, 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 Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se acercaron algunos fariseos que le dijeron a Jesús, aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él le respondió, vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino, hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos? Y tú no quisiste. Por eso, a ustedes la casa les quedará desierta. Les aseguro que ya no me verán más hasta que llegue el día en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy esta lectura es tan interesante. Jesús mirando sobre Jerusalén, Jesús llegando a Jerusalén. Aquí le advierten, ¿verdad?, los fariseos. Es un pasaje un poco extraño, ¿verdad?, donde los fariseos vienen y le advierten a Jesús. Parece como que le quieren ayudar. Tal vez veían ya también, muchos de los fariseos veían en Jesús que estaba haciendo un trabajo muy interesante, muy bueno. A pesar de que siempre a los fariseos se les presenta, ¿verdad?, un Jesús que les critica y que les dice, pero tal vez algunos se iban despertando también. Y entonces se acercan y le dicen, atención, jaque, 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 ya tendeque Jesús porque Herodes busca para matarte. Atención, Herodes busca para matarte. Y entonces es ahí donde Jesús va a responderle. Incluso también hay otros exégetas, ¿verdad?, que dicen que los fariseos se acercan y le dicen, aléjate de aquí, ¿verdad?, porque Herodes quiere matarte. O sea, como buscando una amenaza también para alejarle un poco a Jesús. Uno lo puede leer en sentido positivo, como que le quieren a Jesús y le dice, che, cuídate, cuídate, porque mirá que todo lo que está haciendo ya llegó a oído de Herodes y Herodes de Recaína, de Yucasena, Landere. O si no, por otra parte, ellos, ¿verdad?, que le escuchan a Jesús, ya conocemos que hubo muchos elementos controvertidos con Jesús y entonces como diciéndote, aléjate de aquí, ¿verdad?, vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones y al tercer día habré terminado. Bueno, pero lo importante aquí cuando Jesús está introduciendo este elemento es simplemente para decir que los profetas siempre, siempre, para cumplir la profecía, siempre murieron dentro de Jerusalén. No nos olvidemos, y esto es interesante, como los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, estos cuatro libros principalmente, nos presentan siempre, siempre, al profeta, ¿verdad?, que muere, que muere, ¿verdad?, por el pueblo. Pero no es solamente eso, sino que también aquí se le presenta al Señor, a Dios, que ha elegido Jerusalén como el centro donde Él se va a manifestar. Y entonces, ¿viste?, los profetas que mueren o que son asesinados dentro de Jerusalén, ¿por qué? Y porque Dios mismo también ha elegido, dice, Jerusalén como el lugar donde Él se va a manifestar. Y aquí, de cierta manera, la teología de Lucas está volviendo a tomar esto. Cuando dice un profeta, es muy difícil, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es muy difícil. Es decir, aquí viene una segunda partecita en que Jesús añandúa, y mira un poco, este es el lugar que Dios eligió para manifestarse. Este es el lugar en que vinieron tantos profetas, anunciaron la buena noticia. Pero sin embargo, ¿qué hace Jerusalén o qué hacemos nosotros, queridos hermanos? Y entonces, preferimos, ¿qué cosa?, liquidar al profeta, eliminar al profeta, acallar porque no queremos escuchar. Jesús ciertamente que en un momento, también, como aquí, dice, vayan y díganle a ese zorro, imagínense, imagínense, si había por ahí algún amigo de Herodes o lo que sea que tenía por ahí, algo de cercanía y le dice, che, ¿sabes qué?, ¿sabes qué?, ¿sabes qué? Hijo de vos que sos un zorro, ¿eh?, y te desafía ese tipo. Jesús no tiene pelos en la lengua, llevando que llegas de Ine, vayan y díganle a ese zorro. Pero, al mismo tiempo, Lucas está queriéndonos mostrar y está diciéndonos que Jesús, ¿verdad?, como Mesías y como profeta, también está destinado a traer la buena noticia y cómo lo va a hacer para demostrar que Él es un profeta, para demostrar que Él es el Mesías y que está trayendo la salvación. Y justamente porque también viene y muere en Jerusalén. Pero, esa segunda partecita, como les decía, Jesús ahora comienza a llorar sobre Jerusalén, este llanto sobre Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, va, es biopía Jerusalén. Nosotros somos hoy Jerusalén, queridos hermanos. Entonces, yo pego a Ine de Ine. Va, es biopía, si yo que la llevo. Paraguay, Paraguay, o no sé, iglesia, iglesia, o herén de cada uno, o familia, familia. Va, ese, amigo, sé, aguerún donde, la buena noticia, aquí te llega el mensaje de salvación. Esta es la propuesta del Señor para que vos puedas vivir y para que puedas hacer bien las cosas. Ahí va, a ver, mamina, va, es para la reyapuahina. No hay por nada que vender el reyapuahina. Va, eres, cuando me voy a poner un reyapuahina, vender a peja, el reyapu, el reyapuahina. Y entonces, queridos hermanos, aquí Jesús, que llora, cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos y tú no quisiste. ¿Cuántas veces el Señor que viene, que quiere reunirnos y nosotros no lo dejamos al Señor? Qué pena. Pero ahí está la respuesta. ¿Cuántas veces vine ante ti y tú no quisiste recibirlo? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que produzca frutos de santidad y de esperanza para la vida eterna de los hombres, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestras autoridades del país, para que opten siempre por el bien común y actúen con honestidad, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por los jóvenes y adolescentes, para que fomenten la vida de oración y vivan con alegría la llamada de Dios, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó Aquella tarde Sus cinco panes te dio Para ayudarte Los dos hicieron que ya No hubiera hambre La tierra y el aire y el sol Son tus regalos Y mil estrellas de luz Sembró tu mano El hombre pone su amor El hombre pone su amor Y su trabajo También yo quiero poner Sobre tu mesa Mis cinco panes que son Una promesa De darte todo mi amor Y mi pobreza De darte todo mi amor Y mi pobreza Un niño se te acercó Aquella tarde Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea por siempre el Señor Bendito sea por siempre el Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Mira Padre Las ofrendas que te presentamos Y que la celebración De estos misterios Sea para tu gloria Y alabanza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo El que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumenten tu gloria Nos aprovechan Para nuestra salvación Por Cristo Nuestro Señor Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos De alegría Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias De bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias A este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la salvación Y de su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos Del Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa A nuestro obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Haciendo todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Los lirios del campo Y las aves del cielo No se preocupan Porque están en mis manos Tenés confianza en mí Acá estoy junto a vos Amá lo que sos Y tus circunstancias Estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas Todas las cosas Yo vengo Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino Yo soy el camino La verdad La vida Vida en abundancia No hice al hombre Para que estés solo Caminen juntos Como hermanos Sopórtense mutuamente Sopórtense mutuamente Aménse Aménse Unos a otros La felicidad La felicidad De la vida Eterna Empieza Conmigo en la tierra Sentirte vivo La fiesta del reino Comienza acá Yo vengo Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad La verdad La vida Vida en abundancia En abundancia Oración final Señor y Dios nuestro Te pedimos Que lleves a su plenitud En nosotros Lo que significan Estos sacramentos Para que poseamos Plenamente Lo que ahora celebramos En esta liturgia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Nos dirigimos A nuestra Madrecita Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan Un hermoso día Que Dios les bendiga A todos Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo No solo un momento Todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Toda povor Toda povor Toda povor Toda Con él Toda Tchao Toda 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 inter прекрасo Gracias por ver el video 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 Santa Teresita Santa Teresita En este momento Y Y Con el fin de hablar con su santidad Y que le otorgase el permiso para entrar al monasterio Siendo menor de edad Santa Teresita Santa Teresita va Va rezando Va ofreciendo Todas las actividades Los sacrificios Las incomodidades Y en las actividades Y en presencia de su santidad Y en presencia de su santidad Obtiene la autorización para entrar a los 15 años de edad al monasterio Santa Teresita Santa Teresita Recibe el nombre de Teresita del niño Jesús y de la Santa Faz Ya desde su tierna infancia Era muy devota al divino niño A nuestro Señor Jesucristo recién nacido Y tenía mucha conmoción Y mucha emoción Al contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo crucificado Por ello escogió ese nombre Que la llevaría hasta los altares Santa Teresita allá en el monasterio Demostró tener una gran devoción Por Santa Juana de Arco En su tiempo todavía no estaba canonizada Y esta devoción llegó al punto En que ella misma Hizo dos obras teatrales Para Santa Juana de Arco Una de ellas se titulaba Vida de Santa Juana de Arco Y la segunda Santa Juana de Arco cumple su misión Santa Teresita En medio de sus plegarias y oraciones Que hacía Santa Juana de Arco Llega a pedirle Quiero luchar por la causa de la iglesia Y pido y ofrezco mi vida Para morir en un campo de batalla Impresionante Santa Teresita guarda esa frase Esa intención y esa plegaria en su corazón Pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo Para que se dé Para que se cumpla En este momento Ella decide ofrecer su vida Por todos los misioneros Por todos los evangelizadores Por todas las hermanas Sacerdotes Que en algún momento Ella llegó a conocer Siendo hermana de clausura Siendo monja Ella quería ser hasta sacerdote Para poder llegar a más personas Pero su vocación Era estar en el monasterio Ahí es cuando nosotros Conocemos de ella Una obra Que se llama Historia de un alma Ahí es donde ella demuestra Que una persona También puede santificarse En la pequeña vía La vía de consagrar Los pequeños actos Que nosotros realizamos constantemente Sea en el hogar Sea en el trabajo Siendo niño Siendo adolescente Siendo adulto Lo que sea Con tal de hacerlo todo Con amor de Dios Con tal de hacerlo Con el fin de santificar las almas Con tal de ofrecer los trabajos Para la remisión de los pecadores Ella lo hacía con el mayor de los gustos Y lo más bonito era Cuando a ella Se le dificultaba alguna cosa Con mayor amor lo hacía ¿Cuántas veces nosotros pasamos Por momentos en que sabemos Que tenemos que hacer cosas Y tenemos tentaciones de pereza O no sentimos las ganas de realizarlo Pero sabemos que debemos hacerlo Porque es nuestro deber Bueno, ofrezcamos ese momento Ofrezcamos lo que necesitamos hacer Por deber Para que nuestro Señor Jesucristo Se valga de ello Para santificar nuestras almas Y ofrezcámoslo Por cuantos pecadores Hay en el mundo Que necesitan de oración Santa Teresita del niño Jesús A sus casi 25 años de edad Sufre la tuberculosis Una enfermedad Que la llevaría en poco tiempo Hacia la patria celestial Ella misma Ya le había profetizado Sus hermanas Diciéndoles En la agonía sufriré mucho Así que recen por mí Y no se preocupen Porque nuestro Señor Jesucristo Me acompañará En medio del dolor Las mismas hermanas Teniendo tanto amor por ellas Se dan cuenta Y desvelan Para mantenerla Siempre alegre y contenta Ya que su salud Se veía muy Pero muy avalada Por esta enfermedad Tanto así Que ya en sus últimos momentos De vida Ella se la pasó Siempre en cama Adolorida Sin poder dormir Algunas personas dirán Dios mío ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánta sangre derramó? Físicamente su cuerpo Sufría Pero en realidad La que más estaba desangrando Era su alma Porque ella decía Que las tentaciones Más fuertes Eran en materia de fe En materia de amor En materia de confianza Ella se sentía Completamente abandonada Pero en medio De ese abandono De ese frío De esa desolación Nunca Perdió La confianza Nunca Quiso manchar El amor Que le demostró A nuestro Señor Jesucristo Desde que era pequeña Tanto así Llega este amor Y esta confianza En que un día Una de las hermanas Que estaba Cuidando a Santa Teresita En la enfermería Del monasterio Salió un momento Para poder observar El jardín Ya que se encontraba Bellamente iluminado Y daba para contemplar Las flores Y se escuchaban Los pajaritos Que cantaban La hermana salió Y cuando vio Este hermoso jardín Dentro del monasterio Levantó su mirada Y vio un cielo Extraordinario Esta hermana En medio Y encantada Con esta belleza Le dice Santa Teresita Hermana Vea ¿Por qué no quiere salir un momento Para poder contemplar La creación de Dios? Mire que bello paisaje Santa Teresita Pensando en Hacerle apostolado A la hermana Y también Para tener un poco De consolación En medio de este calvario Le pide A unas hermanas Que le ayuden A salir Para poder contemplar Lo que su hermana Con gran anhelo Y alegría Ella contemplaba Las hermanas llegaron La tomaron Y la empezaron a sacar Y vean Las pruebas De un santo En el momento En que ella salió El cielo se toldó El día se oscureció Los pájaros No cantaron más Y cuando ella vio Y contempló Todo estaba oscuro Y el cielo Completamente cubierto En este momento Santa Teresita El niño Jesús Dice una frase Que marcó La historia de ella En sus últimos momentos ¿Y cuál fue? Aunque el cielo Esté oscuro Aunque no haya belleza Aunque los pájaros No cantan Y no pueda contemplar La belleza De la creación Yo sé que detrás De las nubes El cielo Siempre es azul Qué bonito ejemplo Para nosotros Que en medio De nuestras dificultades En medio de nuestros Avalos En medio de cuantas Perplejidades Que cada uno De nosotros Pasamos en la vida Sepamos Que detrás De todas Esas oscuridades Siempre está La luz De nuestro Señor Jesucristo Siempre está la luz De nuestra Señora Acompañándonos Implorando Ella está rezando Por nosotros Para que podamos Superar estas pruebas Santa Teresita El niño Jesús Fallece Y de ahí A partir de este momento Es que ella En medio de su vida Le decía también A sus hermanas Cuando parta Para la eternidad Pasaré desde el cielo Derramando rosas Y bendiciones Para el mundo entero Milagros Impresionantes Intercesiones Infinidad de cartas Llegaron al monasterio De Lusier Donde ella vivió Y donde ella dedicó La vida entera Ofreciéndose Cada día Y constantemente Por el bienestar Y por toda la evangelización Y los pecadores Del mundo entero Pidámosle a Santa Teresita El niño Jesús Para que nos ayude Para que ese mismo amor Y esa confianza Que ella tuvo A lo largo de su vida Transforme nuestras vidas Y nos lleve Hacia el Sagrado Corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de María Pidámosle esto A Santa Teresita El niño Jesús Santa Teresita El niño Jesús Ruega por nosotros Salve María Si no te quieres perder Ninguno de nuestros videos Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita Y no te olvides De compartirlos Con tus conocidos